Ayer a eso de las 1 y 30 de la tarde en el sector de Cartago, propiamente en el sector conocido como Los Ángeles, se da un homicidio donde fallece Miguel Gerardo Barbosa Porras de 61 años de edad. Esta persona se dedica a la venta de lotería, se desplazaba en el sector realizando venta de este producto cuando fue interceptado por dos masculinos que viajaban en una motocicleta. Los mismos, el acompañante de la motocicleta se baja con la intención de asaltarlo, sustraerle la lotería. La persona se resiste al asalto y le disparan en dos ocasiones, impactándolo en la clavícula y en la ingle. Producto de esta situación, el mismo es trasladado al hospital de la localidad donde fallece minutos después. Aquí es importante indicar que lo único que sustraen es la lotería, de la cual hasta este momento no tenemos los datos precisos respecto a serie y número. Lo cierto es que también la persona aportaba una cantidad de dinero en una maricona y este dinero no fue sustraído. La información que tenemos respecto a la motocicleta, características y detalles de los sujetos es poca, porque a pesar de que eran horas tempranas de la tarde no hay testigos, y pues estamos en el proceso de recolección de información en los alrededores para determinar con certeza la identidad de los sujetos responsables de este hecho. ¿Tiene alguna consulta de este tema? Y pasamos al caso de Guafiles. Muy bien.